Imagina lo que sería caminar por un campo de batalla, sabiendo que cada paso puede ser el último. Imagina caer en un pozo repleto de serpientes venenosas o ver que una bola gigante con picos afilados se acerca a gran velocidad. Bueno, eso es en parte de lo que los soldados estadounidenses y sus aliados debieron vivir durante la guerra de Vietnam. Si bien la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos nunca tuvo puesta en duda, la guerrilla del ejército norvietnamita encontró una terrorífica forma de hacerle frente a sus enemigos. Por unos minutos vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más complicados y peligrosos de la historia, la guerra de Vietnam. ¿Nos acompañas a conocer sus trampas más mortales? La primera es simplemente insuperable. Las trampas del Vietcong consistían en unas técnicas muy rudimentarias que debían causar la mayor cantidad de bajas posibles entre los soldados enemigos. Su importancia fue vital no solo porque causó gran cantidad de bajas, sino porque tenían un gran efecto psicológico en las tropas. Para lidiar con la tecnología que imponían las tropas americanas, los vietnamitas tuvieron que recurrir a ciertas técnicas que son simplemente impactantes. Los soldados padecían un gran estrés, ya que cualquier paso en falso podía suponer caer en estas trampas. Es necesario marcar que algunas trampas no mataban, sino que solo herían. De este modo, sus enemigos tenían que hacerse cargo de sus soldados, consumiendo tiempo y recursos. Las trampas eran imposibles de detectar y más para soldados exhaustos que llevaban cientos de kilómetros recorridos. Maza con púas colgante Mientras los soldados estadounidenses caminaban por senderos de la selva hacia su próximo objetivo, podían ser emboscados desde arriba. La maza era una gran bola de madera o metal cubierta de púas, aseguradas en los árboles de la selva. Los grandes clavos estaban hechos de bambú, ramas o incluso metal. La maza se sujetaba a un árbol y se ataba a un cable trampa. Cuando un soldado desprevenido enganchaba su bota en el alambre, provocaba la liberación de la bola con las afiladas puntas, que se balancearía desde los árboles y se clavaría en el cuerpo del soldado. Esto probablemente causaría la muerte inmediata, pero si no lo hacía, el soldado desearía estar muerto. No habría forma de sacar los pinchos sin matar al soldado herido, así que si esta trampa no lo mataba en el momento, lo hacía poco después. Se podría construir una versión más sencilla de la maza utilizando materiales que solo se encuentran en la jungla. Esto convertía a la maza en una trampa explosiva versátil. Los soldados del Vietcong podían afilar el bambú con forma de estacas puntiagudas y luego clavarlas en una gran bola de barro. Al ser dejadas al sol, el barro se endurecía y fijaría las púas de bambú en su sitio. Trampas Pungi Probablemente sea una de las trampas vietnamitas más reconocidas, aunque no por nombre sino por su aspecto. Casi con total seguridad viste alguna película o documental, una imagen de un agujero en la tierra camuflado con vegetación y escondiendo algo debajo, ¿verdad? Bueno, en este caso debajo había afiladas puntas de bambú esperándote. Así, si un soldado caía en el foso sería empalado en las estacas. Era una trampa realmente horrible, pero super efectiva. Las espesas selvas de Vietnam permitían colocar esta trampa explosiva en casi cualquier lugar y disimularla fácilmente. El método consistía en que los soldados del Vietcong cavaban un profundo hoyo en la tierra y colocaban las puntas afiladas mirando hacia arriba, clavadas en el fondo del mismo. Luego, entrelazaban un montón de ramas y hojas para crear una falsa sensación de suelo. Esto se colocaría sobre el agujero para disimularlo como vegetación o restos que habían caído sobre un camino. El agujero sería casi imposible de ver, pero si un soldado pisaba el toldo disimulado, caería instantáneamente en la fosa y terminaría en el bambú afilado. Sin embargo, esta trampa podría empeorar aún más con unos cuantos añadidos grotescos. Algunas púas estaban formadas por bambú afilado normal, mientras que otras tenían púas cubiertas de heces humanas o excrementos de animales. Esto aumentaría las posibilidades de infección si un soldado fue cortado por uno de los palos, pero no murió. En la selva, una herida abierta no se mantenía limpia por mucho tiempo y como era raro que un pelotón llevara antibióticos, lo más probable es que se infecten, llevando al soldado a ponerse muy enfermo. Esto se debe a que la humedad y la temperatura de la selva son el entorno perfecto para que las bacterias se reproduzcan y causen estragos en el organismo. Si a la herida se le añade un componente biológico como materia fecal o desechos, es casi garantizado que se desarrollará una infección. Esto ralentizaría a escuadrones enteros, ya que tratarían de llevar sus heridos de vuelta a la base, haciendo los blancos más fáciles para emboscadas. Así que parece que el Vietcong utilizaba las trampas punji como una especie de antigua arma biológica. Y si eso no fuera lo suficientemente aterrador, había otra forma horrible en la que se utilizaban las trampas punji. Los afilados clavos podían cortarse y colocarse de forma que se parecieran más a púas que a lanzas. A veces se colocaban boca abajo para que el soldado que cayera no necesariamente se lastimara demasiado al caer en el pozo, sino al tratar de salir, cuando el bambú desgarraría su carne, abriendo múltiples heridas. Mientras los desafortunados soldados intentaban salir de la fosa con sus propias fuerzas o eran arrastrados hacia arriba por sus compañeros de equipo, sería casi inevitable que uno de los clavos no les atravesara la piel. Es entonces cuando cubrir todo con residuos cargados de bacterias causaría el mayor daño. Casi es peor ser herido que morir empalado. Además, los gritos de un soldado herido no solo delatarían la ubicación del escuadrón, sino que el ritmo más lento haría que la agotadora caminata a través de la selva fuera aún más peligrosa. Sin embargo, hay un pozo peor en el que caer que uno lleno de afiladas puntas. Un soldado desafortunado que pisaba el lugar equivocado podía encontrarse en el fondo de un pozo lleno de serpientes venenosas. El propio agujero se camuflaba de forma similar a la trampa anterior, pero en lugar de bambú afilado en el fondo del agujero había cientos de serpientes. Cuando el soldado caía, perturbaba a las ya hambrientas y descontentas serpientes provocando su ataque inmediato. Mientras se retorcía cubierto por las víboras, el soldado recibiría mordisco tras mordisco, lleno de veneno. Y no eran serpientes normales, sino víboras de bambú. Puede que estas serpientes no fueran muy grandes, pero su veneno es mortal. Una sola mordedura de una de estas serpientes puede matar a un adulto sano en cuestión de minutos. De hecho, los soldados las apodaban serpientes de dos pasos. Esto se debía a que el veneno de una mordedura de una víbora de bambú haría que un soldado se desplomara tras dar solo dos pasos más. Además, si había alguna cría de serpiente en el agujero, la fosa se volvía aún más mortal. Las serpientes jóvenes producen el mismo veneno, pero no pueden controlar la cantidad que liberan con una sola mordedura, por lo que en las mordidas de una víbora bebé liberan toda su carga de veneno en la víctima. Minas y explosivos Los soldados estadounidenses no podían llevarse suministros militares, alimentos, ni nada que pudiera ayudarles a derrotar al ejército vietnamita en la guerra. Era mejor para los soldados del país asiático que sus suministros volaran por los aires a que caigan en manos enemigas. Los suministros del Vietcong tenían granadas encajadas para que si un soldado empezaba a mover las cosas, se moviera el gatillo y la granada detonara. Estas trampas eran a menudo letales, pero como las Pungi, si la granada mutilaba o hería gravemente a un soldado, podía ser peor. Pedazos de metralla podían ser disparados en todas direcciones y diendo a múltiples objetivos a la vez y haciendo vulnerable a todo el pelotón para contraatacar. Las posibilidades de sobrevivir a una granada a corta distancia no eran buenas, pero sobrevivir a una herida grave sin poner en peligro al resto de sus compañeros eran aún peores. Una de las trampas favoritas del Vietcong se daba al aplicar este método, ya que se dieron cuenta muy pronto de que cuando los soldados de Estados Unidos aseguraban una base o puesto avanzado, quitarían la bandera del Vietcong que ondeaba allí en ese momento. A veces se trataba simplemente de sustituir la bandera por una americana para que los aliados supieran que el puesto avanzado estaba bajo su control. Otras veces, los soldados mantenían la bandera como recuerdos. Esto llevó al Vietcong a poner bombas en sus banderas. Las bombas bandera funcionaban más o menos así. El Vietcong se daría cuenta de que ya no podían mantener una base, por lo que rápidamente tomarían todo lo que pudieran y saldrían corriendo. Mientras otros reunían provisiones, a algunos soldados se les encargaba poner trampas en partes de la base. Escondían granadas y víboras de pozo en los depósitos de suministros, incluso a veces hacían explotar almacenes enteros de munición. Lo último que habría que hacer antes de abandonar la base sería colocar la bandera bomba. Un soldado conectaría un cable casi invisible al sistema de poleas del mástil de la bandera y enterraría un explosivo en su base. Luego se retiraban a la selva y se dirigían a su siguiente objetivo. Finalmente, los soldados estadounidenses que entraban en la base abandonada buscando cualquier cosa de utilidad se topaban con una bandera enemiga. Al intentar quitarla para colocarla propia o quedársela como trofeo, encontrarían su muerte instantánea. Lata explosiva Una trampa común de la que todos los soldados debían tener cuidado era la granada en lata. Se trataba de una trampa sencilla pero mortal que podía desplegarse en cualquier lugar y en cualquier momento. La granada en lata funcionaba con dos latas vacías, se clavaban en el suelo o se montaban en los árboles a lo largo de un camino. Se quitaban los pasadores de seguridad de ambas granadas y se introducían las granadas vivas en las latas asegurándose de que las palancas de los percutores permanecían en su sitio hasta que se sacaban las granadas. Una vez asegurada cada lata y granada, se ataba un cable trampa al extremo de cada granada. Cuando un soldado enemigo pisaba o tiraba del cable con su bota, las granadas eran arrancadas de las latas y explotaban instantáneamente. Incluso si solo se sacó una granada, lo más probable es que la detonación provoque la explosión de la segunda. Hacer estallar dos granadas a lo largo de un camino con varios soldados caminando por él sería devastador. El soldado que tropezó con la trampa no sería el único en la zona de muerte, sino que todo el escuadrón podría estar en peligro. Los trozos afilados de metal de la lata y la granada se mezclaban con astillas afiladas de madera de la vegetación circundante. Si un soldado tropieza con una granada en lata antes de poder alertar al resto de su escuadrón, podía ser mortal para casi todo el mundo en la zona. Las trampas eran muy simples pero extremadamente eficaces, haciendo que su proliferación por la jungla de Vietnam sea generalizada. Lo más triste de todo es que no había forma de saber dónde se colocaron todas las trampas explosivas después de la guerra, lo cual significaba que vietnamitas inocentes, entre ellos mujeres y niños que recorrían los senderos de la selva para volver a sus casas, podían tropezar inadvertidamente con una de estas trampas en lata. Esto podía causar una enorme cantidad de dolor y sufrimiento, incluso después de que la guerra hubiera finalizado. Lo de bambú podía hacerse en cualquier lugar de las selvas de Vietnam, utilizando solo cosas encontradas en la naturaleza. Esta trampa se construía encontrando un trozo largo y fino de bambú y cortándolo. Luego, se cortaban trozos más pequeños de bambú y se afilaban. Si no había cuerda disponible, las estacas de bambú afiladas podrían fijarse al trozo largo de bambú, mediante cordeles olianas. El látigo de bambú con púas se sujetaba a un árbol en el lado de un camino o en una zona con fuerte tráfico de tropas enemigas. El poste se tiraba hacia atrás en un arco usando un pestillo unido a un cable trampa que crearía una tensión que, al soltarse, haría que el látigo de bambú se soltara hacia adelante a la velocidad del rayo y golpeara todo lo que encontraba su paso con una fuerza descomunal. El bambú no solo es versátil, sino increíblemente fuerte. Puede soportar grandes cantidades de presión antes de romperse, lo que significa que una tonelada de energía almacenada puede mantenerse durante un largo periodo de tiempo antes de liberarse. El látigo de bambú también podía colocarse a diferentes alturas. El soldado del Viet Cong podía manipularlo de modo que, cuando las púas dieran la vuelta, se golpearan contra las espinillas o la parte superior de los muslos de alguien. Esto no sería mortal, pero la cantidad de tiempo y esfuerzo que llevaría a eliminar cada estaca de las piernas del soldado sin que muera desangrado sería tedioso. Trampas de suelo En la guerra de Vietnam había trampas de suelo de todas las formas y tamaños. A veces, el Viet Cong usaba una trampa metálica para osos que cerraría sus mandíbulas en el tobillo de un soldado estadounidense que no estuviera prestando atención. Sin embargo, las trampas para osos eran escasas y se podían encontrar fácilmente utilizando detectores de metales. Por lo tanto, el Viet Cong comenzó a diseñar sus propias trampas para pies. Algunas de las trampas de suelo eran tan simples como cavar un agujero en el suelo, forrando los lados con palos afilados o clavos. Cuando el pie de un soldado de Estados Unidos caía, la pierna entera quedaría hecha pedazos. Otras trampas utilizaban una serie de bloques que estaban incrustados con puntas. Funcionaban de forma similar a las trampas para osos, excepto que fueron creados usando madera y cualquier objeto puntiagudo que el Viet Cong tuviera disponible. Puertas mortales La jungla no era el único lugar que contenía peligros establecidos por el Viet Cong. Incluso al entrar en cabañas y edificios, los soldados estadounidenses debían tener cuidado. La puerta trampa era fácil de hacer e increíblemente mortal. Un palo con pinchos se suspendía por encima de una puerta y se ataba con un alambre trampa. Cuando un soldado pasaba por la abertura, tiraba del cable, haciendo que las estacas de madera se desplomen hacia abajo y se estrellen contra su cuerpo. La fuerza con la que la trampa de la puerta fue capaz de enviar los afilados pinchos de madera al cuerpo de un soldado lo hizo increíblemente mortífero. La desventaja para el Viet Cong fue que esta trampa solo podía saltar una vez y solo habría una víctima, pero definitivamente hizo que los soldados americanos pensaran dos veces antes de entrar en un edificio. Las trampas fueron muy eficaces para ralentizar, matar o disuadir a los soldados estadounidenses, que es una de las principales razones por las que fueron utilizados tan a menudo por el ejército del Viet Cong. Sabían que nunca ganarían la guerra utilizando tácticas tradicionales, ya que el ejército estadounidense contaba con buques, aviones y vehículos más avanzados. Esto significaba que el Viet Cong perdería casi todas las batallas que librara si se enfrentara a una fuerza estadounidense fuertemente armada. Lo descubrieron rápidamente y casi de inmediato cambiaron de táctica. Toda persona sana podía ayudar en la guerra, no importaba a quién fueras. Si podías tallar un palo y atar una cuerda, podías hacer una trampa que hiriera al enemigo. Según el Ministerio de Defensa, alrededor del 11% de todas las muertes y el 15% de las lesiones en la guerra de Vietnam se debieron a trampas. El número de soldados estadounidenses heridos durante la guerra rondó los 300.000 hombres, lo que significa que unos 45.000 estadounidenses resultaron heridos por las terroríficas trampas del Viet Cong. Tras 10 años de permanencia y combates, el 29 de marzo de 1973, Estados Unidos completó la retirada de los últimos 4.300 soldados norteamericanos que combatieron en Vietnam. Aquel día se celebró en Saigón la ceremonia de retirada de la bandera estadounidense como símbolo del fin de la presencia militar americana en Vietnam. Más allá de la lucha por los territorios, este conflicto fue una lucha de superpotencias del capitalismo contra el comunismo. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la Unión Soviética fueron las más favorecidas. Después de ver el vídeo y de conocer todas las trampas llevadas a cabo en la guerra de Vietnam, ¿cuál te pareció la más impactante? ¿Cuál crees que podrías detectar? Cuéntanos en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.